Vamos a ver a mi, a mi amá Ya vamos aquí casi llegando A la casa con mi amá Vamos aquí con mi amá Aquí venimos ya casi llegando con mi amá Vamos a ver Vamos a abrir aquí Vamos a ver el cancel aquí Vamos a ver a mi amá Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta Vamos aquí Aquí vengo a ver a mi amá Llegamos o estamos a hacer el video Mi compa Vamos a abrir la puerta 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 Ya, voy a dar el teléfono ya, ahí está mi mamá, ya, déjeme quitar el teléfono, es que me bajé las cosas primero, ahí está Vamos a, ahí está Aquí vengo con mi mamá, mamá, tus flores, y te traje la muñeca Alex, cuídamelo mijo, la gente le gusta ver a mi mamá, a ver mami, ¿dónde está tu bebé? Mira ¿Lo viste este? Es para ti, ah, pues es, yo no me lo dio, es tuyo Es para que pongamos tu bebé, a ver, ¿dónde está tu bebé? A ver, aquí tiene una niña, pero Un premio mágico para su bebé, para que cueste su Bueno, yo me voy a quitar esta madre, porque aquí estamos con mi mamá y no creo que aquí Vamos a, vamos a mirarla, hijo Se puede trabajar Sí Ajá Vamos a abrirle aquí, o sea, a mi mamá ¡Mamá! Vamos a abrirle aquí, o sea, a mi mamá Vamos a abrirle aquí, vamos a abrirle aquí O sea, me voy a abrirle aquí No, nada Vamos a abrirle aquí Vamos a abrirle aquí